Muy buenas y bienvenidos mis queridos vikingos y valkirias al sorteo del Assassin's Creed Valhalla. Si, estáis en el sitio indicado, ahora os digo como participar, pero antes veamos el trailer de lo que nos espera en la nueva actualización gratuita del día 15. Y recordar, cerca de finales de año, nos vamos a parir. Hey everyone, my name is Dan St. Germain, Community... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenidos a Ratito Familia. Gracias. Gracias.